Bueno, las vueltas del reloj tienen que estar, como dice la canción, pero acá junto a nosotros, ¿cierto? Junto a Canal ISV. Inmediatamente vamos a invitarlos a todos ustedes que revisemos un video que indica hasta dónde llega nuestra señal. Así que pongan muchísima atención. ¿Dónde nos pueden sintonizar? A través de GTD, Manquehue. Usted nos puede ver en Santiago, Providencia. Las Condes, Vitacura. Lo Barnechea, Chicureo y en Chamicero, en Lampa, en Colina, en algunos sectores de Maipú. Y también quiero saludar a los amigos de Tabancura. A través de Telefónica del Sur, nos pueden ver en Sillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chiloé, Coyaique. Todos happy, happy, viendo juntos, se pasa mejor. Ese sí que es buen dato. Si usted es buena amiga, buen amigo, sea generoso y comparta la información de poder disfrutar de nuestra compañía todas las mañanas de 10 a 2 y después la repetición de 2 a 4 de la tarde. Ni se notó, ¿qué pasé? No, para nada. Lo único que faltó es que se pintaran los labios así, como la pindi. La pindi al revés, porque la pindi pasaba por delante. Por delante, sí, pues. Oye, yo... Nosotros no, esto ya es mucho, es que pasamos mucho tiempo juntas. Parte tú, parte yo. Oye, es que tenemos una buena noticia, una buena noticia para partir en esta, con esta parte del programa. ¿Qué hay? De que hay un videíto que encontramos por ahí, la bebesita nos lo puede mostrar. Un videíto sobre un condor que lo rescataron, lo arreglaron, le enderezaron las plumas y lo fueron a soltar. Mira, mira qué bonito, en el Alto Maule. Tú sabes que esa noticia, recuerdas que la dimos acá cuando lo encontraron, ¿cierto? Para poder sanarlo y ya lo están... O sea, tenemos la continuidad de aquella noticia. Claro, lo encontraron... Míralo. Lo encontraron intoxicado y desnutrido. Y mira ahora él, oh, está reconociendo terreno. Qué alegría extender sus alas. ¿Tú te das cuenta lo que está sintiendo ese condor ahí? Ahí en su propio cabrón, ahí partió. ¡Ay, qué emoción! Mira qué bonito. Mira qué mono, no, no. Era bonito. ¡Qué emoción! ¿Viste? Era una buena cosa para partir. Muy linda noticia. Era una buena, buena, buena noticia para partir. Porque realmente la gente dice, oye, ¿qué habrá pasado con esta noticia? Claro, porque nunca más no tiene continuidad, ¿no es cierto? No tenemos muy claro qué onda, qué pasó. Bueno, y hay otra noticia que no viene en los diarios y por eso la rescataron. Estamos de otro lado. Fíjate que lanzan millones, por ahí debe tener la hebesita también una fotito. Tú sabes que el dengue y el zika, el año pasado dieron mucho que hablar. Por supuesto que sí. Fueron bien cabreadores, ¿no? Dieron harta pelea. Bueno, lanzan millones de mosquitos con bacterias contra el dengue y el zika. Mira qué bueno, en Río de Janeiro. Ojalá que dé resultado. Porque obviamente son para combatir estas enfermedades. Fueron millones de mosquitos aedes aegypti, inoculados con una bacteria natural que parece reducir el contagio del dengue, el zika o la chikungunya. Comenzaron a ser lanzados el martes en Río de Janeiro por la prestigiosa Fundación de Investigaciones Médicas, Fiocruz. Entonces, eso era... Qué bueno que se realicen esos estudios. Son bonus track que te traía. Bueno los bonus track, porque es súper bueno que existan estos hombres ingeniosos y estudiosos que se les ocurran estas ideas para ir sanando posibles enfermedades, plagas y todo eso. Lo encontré súper, súper bueno y por eso entonces con la hebesita decidimos que lo íbamos a mostrar al comienzo de las noticias. Oye, y tú me hablabas del cóndor para partir y yo te quería sorprender con una ranita. Pero bueno, acá tenemos otra noticia bien interesante que aparece en la página 2 de las últimas noticias y dice, Académica descubrió por casualidad restos de una rana de 12.000 años. Uy, está un poquito más vieja que yo. Bueno, ahora pongan atención porque esta doctora en ciencias ambientales se ha especializado en, le quería compartir esta palabra que yo no conocía, experta en paleoclimatología. ¿Ya? Ajá, imagínate. Es decir, en reconstruir cómo era la tierra y su clima hace miles de años. Ese es ese estudio que realizan esos expertos. Ahora, esta vez fue a la laguna Chuchú, Chuchú, a 36 kilómetros de Calama, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, y encontró algo que no estaba en sus planes y que nosotros estamos viendo ahí en pantalla. Mantuvo unos restos de tierra que incluso los guardó por seis meses y fíjate, luego de hartos, hartos, hartos estudios, descubrieron que esto eran restos de una ranita. Como lo hicieron, a través de la investigación, tú sabes, del ADN, y según pruebas a través del carbono, esto tenía, lo que antes les mencioné, 12.000 años. Así es que es un tremendo hallazgo y no teníamos registros tan al extremo norte de Chile de esta especie. Menciona la doctora Denise Álvarez, que debió recurrir al ADN. Imagínate, ah, qué increíble, a mí no me dejan de sorprender, 12.000 años es mucho, ni yo los voy a vivir. No, 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 no soy eterna. Oye, a propósito, no, 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 a propósito. ¿Qué me va a decir, Miriam? No, sabes que yo... Si yo sé que hago la angelina, si te llegaste para el colorado, piénsalo, piénsalo. No, si le importa, si ayer estuvimos tonteando con el Agustín, le pregunté, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo va el enfermo? Entonces me dijo, aquí, esperando pasar agosto, el sábado tengo médico otra vez, pero ahora me vino una gastritis. Porque los remedios que le dieron fueron muy fuertes. Imagínate. ¡Apruntate, Felipe! Felipe, yo creo que va a tener que seguir tirando las manos, no sé por qué. Bien. Oye, vámonos a una que no es muy simpática, pero que ha sido ya desde el 21 de agosto que está este tema en los diarios, en todos lados, se conversa. En la página 2 de la tercera, hablan, ¿qué culpa tuvo la Dominga? Miren, Dominga desata crisis política en el gobierno y deja en vilo a Valdés. Fíjense que, bueno, ustedes saben los dimes y diretes que han habido con respecto del tema. No me voy a meter en si lo debieron o no lo debieron haber aceptado. La cosa es que siguen la disputa y el quiebre dentro del gobierno con respecto de la aprobación o la desaprobación, que fue el caso, de este proyecto para realizarlo cerca de Punta de Choros. Dice alguno, dice, si Valdés se va, el camino le va a quedar pavimentado a la derecha y no quiero que crea eso. Por otro lado, dicen que la autoridad recae en la presidenta. El ministro que tenga una opinión distinta debe irse. ¡Oh, qué fuerte! Bueno, yo les puedo contar que hoy día en la mañana el ministro fue citado a las 7 y media de la mañana. Él llegó a eso de las 7.20 a la moneda y terminó una reunión pasadito a las 8 y media, casi a las 9, en la que el gobierno le bajó el perfil. Dijeron que no, que era una reunión que estaba citada de hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que él salió sin decir nada, solamente una sonrisa y se fue. Todos los periodistas estaban esperándolo ahí porque querían saber qué onda pasaba, se va o no se va. Si se va, va a quedar la escoba. Estamos a seis meses de que se termine y estamos, además de eso, estamos preparando el nuevo presupuesto para el próximo año. Así que él no debería, no debería moverse, ¿no? Y tampoco deberían quitarle piso. Pero bueno, eso es. Pero lo que piensen ellos difiere tanto de lo que uno encuentra que debiera ser lo correcto. Claro, claro. Así que bueno, ahí no sé, ¿cómo? Porque yo, la única cosa que yo me pregunto es, ¿por qué ambas posiciones son irreconciliables? Yo creo que lo son. Lo que pasa es que no se están escuchando o no están hablando lo debido. Claro, es que a veces se niegan a escucharse. Y si pudieran llegar a acuerdos sin pensar solamente en la parte política, podrían llegar a acuerdos que realmente beneficiaran al país sin la soberbia que de repente tienen presente. Aparte de eso, una pequeña cosita, la gente a cargo del proyecto cerró sus oficinas en Coquimbo y ya despidió mucha gente, por lo cual no hay buen ambiente, digamos, en la zona. Pero, por otro lado, la gente dice, bueno, pero es que había otras cosas, es un problema electoral, bueno, no sé, toda la pelotera que hay detrás. Lo cierto es que Valdez hasta ahora sigue. Se supone que en el día de hoy, si es que decidió renunciar, en el día de hoy debiera saberse después de esta reunión. Pero él cuando salió no dijo nada. O sea, mañana debiéramos saber. Tener alguna noticia. Algo por ahí. Se queda o no se queda. Bueno, vamos a compartir ahora algunas noticias cortitas que aparecen en la página 12 de las últimas noticias para que las vamos comentando, ¿cierto? Acá nosotras miren para que la gente también en sus casas las disfrute, las comente, sobre todo los que están a la hora de almuerzo viéndonos, ¿cierto? Cuando en la tarde serían las 2 con 48 minutos. Pascuenses recibieron atención médica a domicilio. Mira, qué buena, buena. Muy bueno. Y esto es gracias a que fueron funcionarios de la FAT y del Hospital Angaroa, 100 profesionales de la salud tratando de agilizar estos procesos que a veces tú sabes que resultan ser tiempos de espera gigantescos. Y por lo mismo fueron a ayudar y a realizar atención médica a domicilio. Fantástico porque no solamente fueron médicos de medicina general, ¿ah? Que de repente tú sabes que al tiro la gente busca la manera de criticar. Pongan atención porque urología, oftalmología, traumatología, cardiología, odontología, broncopulmonar, adulto y niño. Así que es una muy buena iniciativa. Te quiero contar que hubo un tremendo accidente. Acá dice 5 trabajadores lesionados tras choques en Costanera Norte. Lamentablemente, 4 de ellos eran de los operarios lesionados, son de nacionalidad haitiana y el quinto es chileno. Uno de ellos perdió una extremidad. No sé si tú tienes algo para ahí. Perdona, yo no sé si tú me estás hablando del mismo accidente que ocurrió hoy día a la 1.30. Puede ser el mismo, había un camión de basura estacionado y no se sabe si fue el que provocó o no, pero se vio el video incluso cuando dejan la tendalada. Lo mismo, no sé si es el mismo, ¿ah? Sí, es ese. Porque esto fue en la Costanera Norte y realmente espantoso. O sea, el CIET, ¿será cómo se pronuncia? Sí, claro, debe serlo. El CIET, la investigación de accidentes de tránsito, están tratando de esclarecer todos estos hechos para poder así llegar a las conclusiones correctas. Lamentablemente, una de las personas perdió una extremidad. Es decir, bueno, nadie está libre de que ocurra un accidente. Sin embargo, lo que siempre tenemos que promover es tratar, por último, de que aquellos accidentes se alejen de nosotros. Y cómo, ustedes dicen, pero cómo si un accidente es algo fortuito. Sin embargo, nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar al resto. ¿Cómo lo podemos hacer? No andando a exceso de velocidad, manejando siempre a la defensiva, ¿cierto? Y además, no tomar mientras manejamos, ¿cierto? Porque usted tiene que pensar en usted y en el resto que anda por las carreteras. Sí, pues más todavía que ya se acerca el 18, que septiembre está ahí. Mañana es septiembre. Mira qué bonito nombre para una canción. Mañana es septiembre. Uy, que hay andado creativa, Miriam. Súper, 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 es que yo soy así. Mañana capaz que llegue con guitarra y todo eso. Mira, no se me ocurrió. Está bien. Voy a traer, aunque sea un charanguito, porque la guitarra no tengo. Oigan, chiquillos, mira, yo me voy a saltar unas noticias un poquito ahí entre medio. En la página 18, Ebesita, linda, preciosa. Dice, ley Cholito se aplica por primera vez tras muerte de anciana. Una, ustedes saben que fue atacada por dos perros Rottweiler, una persona en la comuna del Monte, que de 81 años, que se llamaba Gladys Aceituno, y se formalizó ayer a la dueña de los perritos por tenencia irresponsable. Es primera vez que se aplica esta ley, pero fíjense que ya se le encontró un problema. Porque dice, la ley se aplicó, pero en algunas partes. ¿Por qué? Porque dice que el cuerpo legal fue de mucha relevancia para el caso. Porque crea una categoría que habla del animal potencialmente peligroso. Sin ley, ese concepto no existía. Por lo tanto, ¿el Rottweiler es potencialmente peligroso? La misma ley dice que el juez lo puede catalogar, lo que es relevante. Pero tampoco queda claro si ese tipo de perros son potencialmente peligrosos o no. No explica la ley. O sea, hay una... Así que ahí también hay una pequeña cosita por la cual podrían ser, no sé, invocado por un lado o invocado por el otro lado la ley. Ahora, la dueña de los perros dice que, claro, se le pasaron para la casa del lado. Acá dice que fue atacada en un recinto público porque la llevaron hacia una cancha. Pero la verdad es que la señora parece ser que había salido a defender a sus gatos. A sus, claro, a sus mascotas. A sus mascotas. Y ahí fue cuando los perros se le tiraron encima. En vez de a los gatitos, la atacaron a ella. Ahora, el tema es que la jaula donde estaban los Rottweiler creo que también estaba rota. Seguro. Entonces, también hay que tener la precaución de que uno, si tiene animales, los tenga en las condiciones que para uno sirvan para la protección. Pero que jamás vayan a provocar algo en otras personas, te fijas. Y lo mismo sale, fíjate que acá en la página 8 de las últimas noticias, porque hay una bataola por carabinero que le disparó a un perro que lo mordió. En una plaza. En una plaza. ¿Tuviste la oportunidad de ver el video? Sí, sí. Entonces, el perrito, yo creo que le tiene que haber disparado en esta parte de la columna, porque el perrito arrastraba la parte inferior de su cuerpo, con esos aullidos un poco de dolor. Pero quizás quiera pasar. El tema de la ley Cholito es algo que hay que seguir, yo creo que estar pendiente, porque como bien mencionas tú, hay ciertas cositas ahí que están un poco en el aire. Están un poquito en el aire, exactamente. Así que cuénteme usted otra mejor. Esto tú, y lo elegí, fíjate Miriam, porque usted siempre nos aclara en relación a este tema que tú entiendes que es la isoterma, que no sé qué, no sé cuánto, en relación al clima, ¿cierto? Dice acá en la página 16, Tren de Ondas trae chaparrones para el centro y sur de Chile, fíjate. Yo escuché que este domingo había, pero acá Santiago por lo menos, pero para el sur va a ser heavy. Ahí va a ser mucho más. Sí, sí, sí. Porque mira, acá dice una de las expertas llamada Reina Campos, se utiliza el concepto Tren de Ondas para referirse a una serie de bajas presiones, presiones asociadas a sistemas frontales que se desarrollan en el Océano Pacífico y se desplazan de oeste a este hacia nuestro país. Ahora, acá le pregunta, ¿en qué otros lugares lloverá? Y va a llover o no en Santiago, se pronostican precipitaciones débiles de 1 a 3 milímetros entre Sábado y Domingo. La probabilidad más alta de ocurrencia en el sector precordillerano de San José de Maipo. Pero, ¿dónde más va a estar lloviendo? En la zona sur y austral de nuestro país, siendo intensas, como bien mencionabas tú, querida Miriam, en las regiones del Bío Bío y la Araucanía. Sí, una vez más les va a llover sobremojado. Este domingo parece que llega al frente a ellos muy fuerte, para acá a la zona central leve, pero para la próxima semana se espera uno que viene detrás, que es este famoso... ¿Vá encima? Sí, pues. Ahí va a ser uno, ahí sí que va a ser fuerte. No les dan tregua. No. Así es que, para que ustedes sean meteorólogas, dice que el próximo aguacero se viene clarito en la foto que estábamos viendo ahí del NOAA. Oye, y mi hija me investigó algo, que ella está matea. ¿Ya? Lo voy a decir de buena idea. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué es el NOAA? ¿Ya? Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. ¿Para qué vamos aprendiendo todos juntitos? Muy buena, muy buena, por su sigla en inglés, obviamente. En inglés, ¿cierto? Esta es la traducción en español. En español, ya, vale. Cuénteme. Yo le voy a contar ahora por qué hablaba antes de que cuando hay una catástrofe, hay un sismo, hay cualquiera de estas cosas terribles que suceden, sobre todo sismos que son a nivel, digamos, de grandes espacios. Entonces, hay una noticia en la página 44 de la tercera que dice, crean aplicación para comunicarse sin internet ni redes móviles en catástrofe. Eso es fantástico. Que es algo fantástico porque lo primero que uno pierde, ¿no? Uno empieza con el WhatsApp, con la llamar, tratar de llamar por teléfono y resulta que están o las líneas colapsadas o simplemente no hay señal. Entonces, una ingeniera chilena creó un software por el que fue elegida entre los 35 mejores innovadores latinoamericanos menores de 35 años en la revista del MIT. Fíjense que, dice, se debe mantener informada la gente tras una catástrofe. Durante una emergencia, las comunicaciones, especialmente entre celulares, suelen interrumpirse y los mensajes de alerta están restringidos al aviso momentáneo de la situación. Fueron estas debilidades en los sistemas actuales de información durante catástrofes lo que incentivó a Barbarita Lara a crear CIE, Sistema de Información de Emergencia. ¿Esto cómo va a funcionar? A través de las ondas de radio. Mira qué buena idea tuvo ella. Así que, nada, lo está a través de esta forma, que es una comunicación estable, no se satura, solo reporta que hubo un incidente, sino que también habrá medidas que hacer, hay que evacuar, quiénes deben hacerlo, cómo volver a los hogares, etc. Toda esa información, entonces, la pueden canalizar a través de esta aplicación de este software que apareció, que, bueno, yo creo que le podríamos pedir mayores informaciones a Charly Tecno para buscar la información porque es muy buena. Mira, me parece un súper buen dato porque, como bien mencionabas tú, uno en muchas oportunidades quedas prácticamente incomunicado y en la desesperación de saber cómo está tu familia y todo eso. Y qué es lo que está pasando. Porque uno típico que dice, oh, se me cortó la luz, no tengo agua, no tengo nada. Dios mío, ¿qué va a pasar? Esto de haber sido terremoto en alguna parte, ¿qué habrá pasado? Hay otro que existe, además de yo, soy el único vivo en este país. ¿Me entiendes? O sea, obviamente tú tienes que tener información. Oye, Miriam, cuéntame una cosa, ¿tú tienes alguna manía para cuando ocurre alguna catástrofe? No, ninguna. ¿Manía? No sé, alguna cosa rara que tú desarrolles en esos momentos de... Así como de que me transforme en algo. Claro, te sale una capa, te sale un cacho, nada. No, me sale nada. ¿Sabes qué hago yo? A mí me gusta estar al lado de una radio y ahora me doy cuenta que es una manía adquirida por mi padre. Porque lo primero que le importaba saber era dónde había sido el epicentro. Claro, claro, sí. Siempre uno dice, ah, no, esto debe haber sido terremoto en alguna parte. En alguna parte. Oye, pero tengo acá otra noticia que también es igual de buena que esa. ¿Sí? No te creo. Fíjate, dice, ¿cómo 12.000 toneladas de cáscaras de naranja revivieron un bosque en Costa Rica? Imagínate, esto es la página 22 de la última noticia. El diluvio de residuos orgánicos tuvo un efecto casi instantáneo sobre la fertilidad de la tierra, asegura científicos, de Princeton University. ¿Cómo estuve? Bastante, bastante. Bastante ya. La idea nació de un par de ecólogos de la University of Pennsylvania. Ahí estuvo mejor. Por el University, fue mejor. Con apoyo de un fabricante de jugos de Costa Rica. Este es un tremendo dato, ah, porque las cosas buenas uno debe imitarlas. Y fíjate que, como nosotros tuvimos la mala fortuna de que en el, cierto, tuvimos tantos incendios el año pasado, por ahí en enero creo que fue. Sí. Entre enero y febrero, en realidad fue tanto. Podríamos ir recuperando nuestras tierras así también, ah. Claro. Es difícil saber cómo y por qué las cáscaras de naranja ayudaron a recuperar la vegetación en esta zona. Pero que lo hizo, lo hizo. Acá mencionan que son puras vitaminas que se entregan. Y también la periodista muy inteligente le pregunta, ¿se podría aplicar en Chile? A Yadile le gustaría que se usaran las cáscaras de naranja para restaurar bosques, pon atención, que nosotros que hemos estado hablando de las araucarias, bosques en peligro de extinción. El buen ejemplo en Costa Rica se podrían replicar en todas las zonas quemadas por los incendios en la octava región. Y que las empresas nacionales de jugos de naranjas sean las proveedoras de este material. Mira, y ahí sería además un trabajo en equipo, las cosas que de repente son desechos para uno, ¿cierto? Claro. Sirvan. Obvio, el reciclaje. Sobre todo, mucho más para ir recuperando nuestro mismo entorno, nuestra naturaleza. Yo que es fascinada con esta noticia. ¿Te gustó? Muy buena, muy buena. Ahora, no sé si para las empresas que hacen jugos de naranja las cáscaras sean desechos. No lo sé. Yo creo que ellos la usan en otras cosas. No, hay muchas cosas que uno cree que las botan y no las botan. Las reciclan en otras cuestiones. En alimentos para animales, en alimentos para chanchos, en alimentos, anda a saber tú. ¿Cachai? Pero sí, pero es muy buena. Muy, muy buena iniciativa. Muy buen dato lo que sale acá. Y sería muy bueno para nosotros también. Alguien del medio ambiente que debiera estudiar el tema. Exactamente. ¿No? Estudioso entonces, científico y todo eso. Sí. Acá hay un buen dato para desarrollar. Acá hay un tipo. Sí. Bueno, y también un buen dato para desarrollar, que ya está en desarrollo en realidad, pero para ser aplicado y que tiene que ver con el medio ambiente, es una noticia que viene en la página 45 de la tercera, que dice los autos eléctricos serán el 40% del mercado hacia el 2035. Chile tiene las llaves maestras para el desarrollo de la electromovilidad y de las ciudades más eficientes desde este punto de vista energético. ¿Saben por qué? Porque nosotros, en nuestro salar de Atacama, cuenta con las mayores reservas de litio del mundo y que gracias a un acuerdo de Corfo duplicará la producción de litio para las baterías, ahí se usa básicamente, así que ahí hay una posibilidad de riqueza que no solamente puede ser el cobre. Ahora, lo que tengo entendido es que hasta este momento el litio está siendo entregado a una empresa externa que es la que trabaja el tema. En realidad debiéramos ser los chilenos, ¿no es cierto? Y no esperar que en 40 años más, en 50 años más, esto sea el gran sueldo de Chile de nuevo y ahora haya que de nuevo expropiarlo como pasó con el cobre. Por ejemplo, que se lo regalamos a los extranjeros por muchos años. Así que bueno, pero eso es una muy buena noticia para nuestro país que está dotado, tiene un talento propio con respecto del litio, la cantidad de litio que hay en el salar de Atacama. Entonces ahí estás dando otro dato, así que despierten, oreja, pestaña, ceja, ¿cierto? Para que eso se aproveche. Si no lo perdamos. Mira, acá un datito cortito que aparece en la página 28 de las últimas noticias. ¿Tú sabías que prohíben propaganda electoral en micros y muros? No sabía. Mira, así que tienen que tener mucha precaución porque no se puede rayar murallas, ni hacer publicidad en micros, ni taxis. Y ni se le ocurra regalar tazones con publicidad de los candidatos porque arriesga multa, afírmese, señorita, señor en casa, desde 10 a 200 UTM. Usted dirá, ay, pero ¿cuánto está la UTM? Bueno, le digo, desde 466 mil pesos a 9 millones 320 mil pesos. Pues imagínate, es muchísimo dinero. Usted sí puede obsequiar lápices, chapitas y entregar volantes. Ya, regáleme los lápices nomás, las chapitas y los volantes se los pueden mandar a otras personas. server público severo manual con nuevas obligaciones para las elecciones de noviembre. Así es que ahí usted ya sabe ya por qué está absolutamente prohibido este tipo de propaganda y usted se puede arriesgar a estas tremendas multas que después van a andar llorándonos días que nosotros no se lo dijimos. Se lo dijimos aquí, en el canal ISB. ¿Cómo estuve ahí? Bien, 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 bien. Así es que eso tenía por aquí, ¿usted tiene algo más? No, 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 porque estamos con... ¿Estamos en contra? Mira, nos están pura esperando los invitados que vienen. Las sorpresitas que tenemos. Sí, tenemos una sorpresita muy entretenida. Así es que eso. Así que yo creo que mejor vámonos a Winsor rapidito. ¿Nos vamos a Winsor? Sí, pues vámonos a Winsor rapidito, cosa de que podamos recepcionar a nuestros invitados. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias, Miriam. Y como bien lo dijo mi querida Miriam, nos vamos directamente a Winsor. Las buenas noticias continúan en Winsor. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Winsor este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Winsor. Winsor, compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.winsor.cl ¡Winsor, tienes que vivirlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!